La risa no deja de mirar tu vida A ver como jugas imaginándote Que sos una piedra chiquitita Que puede decidir, sentir, decir, ser feliz La felicidad de mirar la vida en paz Para correr volando cielo arriba Libra la música de las palabras Que son canción para decir cosas mal La tristeza de no sentir a alguien Cerca hace que uno invente Lo que aún no existe Para acercarse y darle vida Lo que más querés Lo que más querés Lo que más querés La felicidad de mirar la vida en paz Para correr volando cielo arriba Libra la música de las palabras Que son canción para decir mil cosas mal La tristeza de no sentir a alguien Cerca hace que uno invente Lo que aún no existe Para acercarse y darle vida Lo que más querés 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 Lo que más ¡Gracias! 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 ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Lo que más? Gracias por ver el video.